Si quieres ser líder de la carretera, ven a Toyota Nimo Gordillo y descubre una marca líder de verdad. Líder en variedad de gama, líder en fiabilidad mecánica, líder en tecnología híbrida, líder en vehículos seminuevos, líder en financiación, líder en soluciones para empresas y, por supuesto, líder en atención al cliente. Tu concesionario líder en Sevilla es Toyota Nimo Gordillo. Ven y lidera la carretera. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Parada a Raya, este espacio televisivo dedicado al animal más bello del mundo, al caballo. Una semana más volvemos aquí con todos ustedes para traeros nuevos contenidos. Hoy nos desplazamos hasta Las Palmas de Gran Canaria, concretamente a la ciudad de Telde, en el campo de golf El Cortijo. Allí se celebra el Campeonato de Canarias de Doma Vaquera junto a un concurso nacional tres estrellas. Aquí, en nuestro programa, veremos hoy un resumen de lo mejor, de lo mejor de este campeonato. Aquí comienza un nuevo programa de Parada a Raya. En nuestro programa de hoy veremos un resumen de los jinetes que han participado este pasado fin de semana en el concurso nacional tres estrellas de Doma Vaquera de Canarias, donde también se disputaba el Campeonato de la Comunidad. Iremos mostrando un resumen de los mejores momentos, incluyendo la reprise del ganador de este concurso, Rafael Arcos González, montando a Catavino, y la del campeón de Canarias, Carmelo Santana, montando a Bugatti. Además, entrevistaremos a ambos campeones para conocer sus sensaciones. En nuestra sección de Nutrición y Bienestar Animal, de la mano de Coby Bolger, hablaremos sobre la piel de nuestros caballos y de las patologías que pueden tener. Nos trasladamos hasta las palmas de Gran Canaria, concretamente a la ciudad de Telde, al campo de golf El Cortijo, donde se disputaba el concurso nacional y campeonato de Canarias, del cual saldrá el primer clasificado directo para el próximo Campeonato de España 2024. Un concurso nacional de tres estrellas que se correría durante los días 8 y 9 de diciembre, con sus respectivas reprise, para así obtener el campeón de dicho concurso nacional y el campeón de Canarias. 12 fueron los binomios que saldrían a pista para realizar su reprise, dos canarios, dos extremeños y ocho andaluces. Comenzamos viendo a Sergio, Sergio Charneco, montando a Tabernero, un caballo espectacular que le está enseñando mucho a este jinete, que tiene muchas ganas de seguir avanzando en cada concurso. ¡Enhorabuena, Sergio! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tenemos aquí la primera parte de nuestro programa de hoy donde hemos podido ver algunos de los binomios que han participado en este campeonato de Canarias junto a este nacional tres estrellas. Increíble el nivel de estos participantes que vienen hasta las palmas de Gran Canaria a demostrar su doma y su equitación. No se muevan de su asiento porque después de la publicidad volveremos con lo mejor de lo mejor de este concurso. No se lo pierdan. Gracias. Os invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Casa Vidal en calle Toneleros número uno en Coria del Río. Nuestra tienda y taller de guarnicionería aunan artesanía e innovación. Vendemos todo tipo de arreos y arneses fabricados a medida. Cien años de experiencia nos avalan. Además podrás diseñar a gusto tu silla vaquera de centeno garantizada de por vida de fibra de vidrio y como gran novedad la única fabricada en carbono aeronáutico de gran calidad. Conoce nuestra última creación el modelo la saleta GC en fibra de vidrio y carbono. Casa Vidal. Tres generaciones trabajando para que tengas todo lo necesario para la práctica de la doma vaquera. Más de 50 años avalan a Roberto Garrudo en el mundo de la guarnicionería, la equitación y la zapatería campera. Somos expertos en monturas tanto vaqueras como inglesas para el jinete y la amazona. Disponemos también de un amplio surtido en artículos de fragua y contamos con especialistas artesanos capaces de realizar botas a medida y polainas personalizadas. Roberto Garrudo también es moda introduciendo su línea de chalequillos para jinetes y amazonas. Ven a nuestras tiendas y déjate asesorar por nuestros estilistas. Encontraremos el traje perfecto para ti y el sombrero que mejor te sienta. Ven a nuestras tiendas o visita www.robertogarrudo.com En el Rocío podemos encontrar el magnífico Corredero de la Palmosa. Aquí el aficionado puede encontrar servicios de pupilaje y doma. Somos especialistas en la preparación y venta de caballos para el acoso y derribo. Además disponemos de un ganado seleccionado para poder disfrutar aprendiendo y practicando esta disciplina. Todo con los consejos del doble campeón de España de acoso y derribo, Alfonso Carlos Fernández. También organizamos en nuestras instalaciones eventos privados donde disfrutar de la afición al caballo en un precioso entorno natural. Ven a conocer el Corredero de la Palmosa en el Rocío. Ven a visitarnos a El Cojo Rosa en Sanlúcar de Barrameda. 60 años de experiencia nos avalan. Somos la tercera generación de guarnicioneros dedicados al mundo ecuestre. En nuestras instalaciones podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo del caballo. Guarniciones, monturas, cabezadas, polainas, todo hecho a gusto y a medida de nuestros clientes. Guarnicionería artesana El Cojo Rosa en Sanlúcar de Barrameda y en www.elcojorosa.es Horse One es una empresa comprometida con la nutrición equina de calidad que te ofrece la información y los productos más contrastados a nivel científico del mercado local e internacional. Nuestro equipo de personas trabaja con rigor científico para poner a disposición de tu caballo aquellos productos que mejor se adaptan a sus necesidades específicas. Piensos, forrajes, suplementos y semillas para prados. Además de productos para la prevención y tratamiento de enfermedades equinas. Todo ello y mucho más en horseone.es. Una semana más llegamos a una de las sesiones más esperadas por la por todos ustedes, aficionados al mundo del caballo. La sesión semanal que nos ofrece Coby Bollger sobre nutrición y bienestar animal. Ella se encarga de ayudarnos a todos nosotros, amantes de los animales, a tener a nuestros caballos en perfecto estado, perfectamente nutridos y por supuesto para que nos den el máximo rendimiento. Gracias Coby por estar de nuevo una semana más junto a nosotros, junto a Parada a Raya. Muchísima gente me viene con caballos con problemas de piel y en general ellos piensan que encontrando el producto mágico o el champú mágico o el suplemento mágico lo vamos a resolver sin ningún tipo de problema. Sin embargo, esto es muchísimo más complejo. Así que hoy estamos con Juan David Carbonell, veterinario y terminando su doctorado en problemas de dermatología y él nos va a explicar hoy que lo que espero además que crean una serie de programas sobre problemas de piel para que podamos entender estas patologías un poquito mejor, prevenirlos y además comunicar correctamente con nuestros veterinarios. Así que Juan David, bienvenido al programa. Muchas gracias, muchas gracias. Y nada, una alegría hablar con una persona especialista. En eso estamos, en eso estamos justamente. En todo esto. Primer paso. Sí. ¿Qué es la piel? Bueno, pues lo más importante es que la piel es un órgano muy, muy grande, uno de los más grandes que existe y en el caballo, pues te podrás imaginar, tiene su importancia. La piel, aunque no lo creamos, no solamente pues el pelaje o se refiere simplemente a la capa y el color que pueda tener nuestros animales, sino que tiene diferentes capas más externas, la epidermis, luego una dermis y una hipodermis. Es que la piel es muy importante porque es el órgano sensitivo más grande que pueda tener el caballo y lo determina, lo diferencia y le permite interactuar con el medio exterior. Entonces, el primer paso, me supongo, es ver qué es una piel saludable. Eso es. Lo más importante es conocer la piel de nuestro caballo, identificarla. Estar atentos al detalle y poder ver cuáles marcas son propias del caballo o cuáles alteraciones en la piel, en el pelaje, son sugestivos de que existe un problema. ¿Cómo podemos empezar? Lo primero es ver dónde se encuentra esa alteración en la piel. Vamos a hacerlo de dos formas. Identificando dónde se encuentra localizado ese problema y también qué tipo de alteración es la que existe. Vale. Entonces, puede estar localizada en cabeza, puedes poder dar información importante alrededor de los ojos también. Puede estar localizada pues en la crin o en la base de la cola, en el dorso y eso nos puede dar un eje pistas de si se refiere al roce del equipamiento que utilizamos nuestros caballos o puede ser relacionado con un proceso patológico en piel. Vale. O sea, el primer paso es observar el caballo. Observar el caballo. Casi siempre empezamos así. Vale, en donde si tú observas estos dos caballos, aquí tenemos a Lili y a Lucie. Hola, Lucie. Lucie es nuevo. Entonces, si observas estos dos caballos, ¿qué ves? Bueno, lo primero es hacer una observación desde la distancia con una buena luz, a ver, por ejemplo, cuáles son las marcas propias del caballo y luego sí acercarnos a él. Acercarnos a él, también al tacto, es importante también poner las manos para ver si hay bultos, si hay alteraciones en la piel. Vale. Mira, por ejemplo, en este caso aquí en Lili podemos observar un quiste o un bulto justamente aquí, que bueno, creería yo que es un quiste dérmico, sin más. Pero como pueden observar, tocar y observar la piel es fundamental para ver si hay una alteración, como en este caso el que estamos observando aquí. Y este, que es un pequeño roce que se ha hecho en el prado, este es el típico pomada para protegerlo y sin más. Aquí lo importante es, por ejemplo, observar si esas lesiones aumentan de tamaño o si se exacerba o si pierde pelo o si es pluriginoso. Esas serán las cosas que tendremos que observar al detalle para ver entonces en nuestro diagnóstico qué puede ser. Sí. Pero si tú me dices que esto cada vez está más pequeño, que no cambia, pues para mí diría que es algo normal. Y luego también ver justamente, pues, los cortes y los roces. Por ejemplo, algo muy evidente en los caballos a veces cuando tienen estas heridas es que la coloración del pelo cambia, se torna, por ejemplo, blanquecina. Sí. Y eso es evidencia de que hubo, por ejemplo, una lesión, y eso que denominamos nosotros como leucotriquia, ese pelo blanquecino, se vea que de pronto hubo una lesión ahí y está creciendo el pelo sobre esa cicatriz. Vale. O puede ser que haya una lesión que deje cicatriz y no vuelva a crecer pelo, que es normal. Vale. Ya hemos hablado que tenemos que saber diferenciar las diferentes zonas para saber el problema, dónde está localizado. Pero también, ¿cómo es ese problema de piel? ¿Es un bulto? No es sensible. Es, le rasca, se rasca o no se rasca, le genera picor, tiene descamación o no tiene pelo, está lo apésico, por ejemplo. Todos esos son signos claves para saber qué tipo de problema es el que está generando esa lesión en piel. Vale, vale. Los problemas de piel pueden ser crónicos, pueden ser agudos, puede ser relacionado, por ejemplo, con una herida. Sí. O puede ser relacionado con que primero se está rascando y luego aparece la lesión. Vale. O primero está la lesión y luego se rasca. O sea, mejor dicho, muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Si empieza en verano, si empieza en invierno, si hay más animales que se encuentran afectados, si conviven con otros animales, como por ejemplo gallinas, etc. O sea, si hay como, si toda la cuadra tiene la irritación, es un problema diferente a si un solo caballo en toda la cuadra tiene el problema. Y puede ser sugestivo, que es un problema contagioso o infeccioso, por ejemplo, debido a parásitos. Vale. Un malentendido que veo muchísimo son cuando la gente cree que poniendo una manta van a prevenir que crezca el pelo del caballo. O sea, que el pelo del caballo no crece porque pasa el frío. No, no. Justamente tiene que ver con la estacionalidad y poniendo una manta no vamos a prevenir eso. Es un proceso totalmente normal. O sea, es las horas del día que marca cuando crece en el pelo. Más o menos, eso es. Y luego entre razas. Bueno, también vamos a encontrar algunas diferencias. Sí, hay razas más peludos. Sí, no. Por ejemplo, hay algunas razas de caballos, te pongo como ejemplo el Mustang, que a lo largo del tiempo va perdiendo pelo. Pero es un proceso genético condicionado por la raza. Otro ejemplo que no tiene que ver con la raza, pero sí con las condiciones de la capa, un caballo tordo. Los potros suelen nacer oscuros y con el tiempo, pues, toman la coloración característica, ¿no? Esto no tiene que ver con ningún proceso, que lo sabemos todos, patológico, sino que hace parte justamente de las características propias de este caballo que es el tordo, tal cual. Sí, sí, que tiene el piel negro, por cierto. Eso es. Vale, que es diferente al albino. Ahora que nombramos eso, pues, ahí tendríamos que tener en cuenta unas condiciones que son más propensas en este tipo de animales, como podrían ser los melanomas, por ejemplo. Vale. Bien, y entonces, para prevenir problemas de piel, porque hoy estamos hablando de la piel saludable, no estamos hablando de patologías, que esto lo tendremos que dedicar a otro programa entero, o dos o tres, en realidad. Y entonces, hablando de la piel sana, ¿qué es lo que deberíamos hacer para intentar evitar estos problemas que pueden ocurrir con los caballos? Como, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, una dieta balanceada, una dieta que aporte... Sí, sus nutrientes. Eso es, es muy importante también. Y luego, los rumores. ¿Los aceites, omega-3, omega-6? ¿Sí? ¿No? Yo los recomiendo, por mí, que se haga parte del complemento, justamente, de las dietas. Parte de una dieta equilibrada, vale, perfecto. Eso es. Paso uno, dieta equilibrada. Paso dos. Pues yo diría que una higiene sería muy importante. Vale, o sea, lavar mantas. Sí, lavar mantas. Lavar vendas. Que el equipo sea, justamente, usado solamente por cada animal. Vale, o sea, equipos individualizados, que no estén compartiendo equipos entre ellos. Vale. ¿Desinfección de vez en cuando? ¿Sí? ¿No? Bueno, el manejo ambiental es importante. Entonces, un buen disposición de las heces es muy importante. Ah, vale. Y también hacer un buen control de las moscas que pueden haber. Menos moscas en la cuadra. Obviamente, menos irritaciones. Eso es. Vale. Los problemas de piel también pueden ser relacionados con los insectos, que generan molestias y generan justamente sensibilidad, hipersensibilidad. O lesiones muy puntuales en la piel del caballo. Acros, culicoides, ¿es un problema de higiene o no? Son multifactoriales, ¿eh? Tiene que ver con el ambiente en el que se encuentra el caballo, el estado genético del caballo. Sí. El higiene tiene que ver también. Ya. Pero menos en culicoides, ¿no? No es más por si hay un reasuelo cercano también y ese tipo de problema, ¿no? Los culicoides pueden estar en muchísimos sitios. Sí. Una cosa que es importante, por ejemplo, es dónde hay explotaciones vacunas y también que en el medio ambiente son las condiciones necesarias para que se desarrolle este insecto. Sí. Suelen ser lugares ricos en materia orgánica en el que se desarrolla el ciclo del parásito. Ah, vale. Vale. O sea que sí que tiene un factor higiénico y tenemos que estar constantemente fijándonos en dónde está el esterculero o dónde organizar, posicionar el esterculero también. Eso es. Vale. En sumario, entonces, lo que sí entiendo bien, vamos a aclarar, es paso uno, la nutrición correcta. Eso es. No hay mucha sorpresa ahí. Eso es. Paso dos, higiene. Higiene fundamental. Higiene fundamental. Lavar todo. Siempre en todo. Vale. Sí, pero no agresivamente con productos agresivos, simplemente mantener las cosas limpias, con lleno de sudaderos, no compartir equipo, ese tipo de cosas. Paso tres. Paso tres es saber decir las cosas. Ah, vale. Porque justamente eso hace el trabajo del veterinario más sencillo y más fácil. Conocer la piel de nuestro caballo. Conocer la piel de nuestro caballo. Esto lleva X tiempo, ha empezado en no sé dónde. Eso es, saber comunicar las lesiones, saber si ha mejorado o empeorado con algún tipo de producto, saber si hay más de un solo caballo afectado. Bueno, me supongo que si vas a usar algún producto también habría que saber qué producto tenerlo bien documentado. Eso es. O sea, conocer nuestro caballo y si intentamos con alguna cosa, saberlo para poder comunicar. En general, lo más importante aquí es reconocer que los problemas de piel no son lo mismo y que no se soluciona simplemente con una pomoada o con un producto tópico. Hay que hacer una investigación a fondo para conocer realmente cuál es el problema que se ve reflejado en la piel de nuestros caballos. Pues nada, en otro programa vamos a hablar del proceso diagnóstico, qué se puede hacer, qué se suele hacer, qué son la pinta de las diferentes irritaciones, para ver si nosotros los propietarios podemos entender mejor cómo tratar a los caballos en nuestros cuadras y comunicar con nuestro veterinario. Eso es. Entender y conocer para cuidarse. Cuando llegamos a ese punto va a ser mucho más fácil el cuidado de nuestros caballos. Super. Ok. Pues nada, muchísimas gracias Juan David por tu tiempo. Y pues como siempre, aquí estamos para todo lo que necesites para tu caballo. Yo soy Coby Bolger y estamos en Parada Raya. Tras el consejo de Coby volvemos con los tres mejores puestos del concurso. La tercera posición fue para Carmelo Santana Navarro montando a Bugatti, un caballo que ya conocemos en pista. Impresionante siempre la disposición hacia su jinete y la voluntad de un caballo que en cada salida a pista lo da todo a Carmelo. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! 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 Bueno, con mis caballos me he encontrado perfectamente. Hoy muy a gusto, el primero con tabaco, el día de ayer y luego fue con Bugatti. Hoy también fue en lo mismo porque quedó ayer tercero Bugatti y cuarto tabaco. Hoy salí también así, con tabaco primero y luego Bugatti. Y bien, me he sentido bien. La categoría, bueno, encantado porque yo con estos jinetes comparto bastante a nivel nacional, muchos concursos y me acogen muy bien allí y aquí espero que se lo hayan pasado bien. Así que hemos pasado un día espectacular tanto ayer como hoy. Sí, bueno, la verdad que hay un ramillete de jinetes que están siempre dispuestos a venir a Gran Canaria cuando hay un evento de este nivel. Es la primera vez que se hace un concurso nacional tres estrellas, por lo cual estamos muy contentos de que se haya desarrollado con mucha naturalidad. Me gustaría de que se repitiese alguna vez más porque, hombre, esto ayuda bastante a la disciplina en Canaria que está un poquito floja y esto para los chavales pues le viene genial porque vienen grandes jinetes aquí a Gran Canaria y esto es como una pequeña escuela para que los chavales pues vayan cogiendo esa experiencia que carecemos. Este hombre, gracias a él pues, coño, la vaquera en Canaria ha hecho algo. No hemos podido hacer mucho porque hay pocos jinetes, pero todo lo que ha hecho este señor ha sido, digamos, el faro que nos ha iluminado todo y nos ha ayudado bastante en que esto se llegue a buen puerto. Bueno, yo siempre he ayudado a lo que he podido, pero está claro, siempre lo digo. Si no hay jinetes, los concursos no hay, con lo cual yo les animo a que haya concursos. Pero lo primero que les animo siempre a todos los jinetes canarios que sigan los pasos del maestro y adelante, porque además tienen ganas, con lo cual es lo importante. Sí, yo creo que hay chavales jóvenes que tienen mucha ilusión en esta disciplina y yo creo que lo van a conseguir a corto plazo. Y esto sirve como una pequeña escuela y un pequeño cleaning para que ellos vean los caballos y los jinetes a nivel nacional, que los vean aquí y puedan coger experiencias. ¿Vale? Con lo cual me gustaría que hubiera más concursos. Vamos a ver si podemos. El esfuerzo está hecho, como han visto, pues ha habido en el 2004 un campeonato de España en Canarias y yo creo que hoy otra demostración que hemos tenido es conseguir un concurso tres estrellas de vuelta otra vez, que es casi que, bueno, pues eso, tres estrellas, Copa del Rey y campeonato de España. Y también tengo que decir que gracias al Cabildo Insular que, bueno, ha sido el apoyo primero que hemos tenido para poder hacer este evento que si no es imposible, ¿no entiendo? Tras escuchar la opinión de Carmelo Santana, jinete de Canarias y primer clasificado para el próximo campeonato de España de doma vaquera absoluto, vemos al primer clasificado de este concurso, Rafael Arcos González montando a Catavino, otro caballo que va a más y que ya podemos decir que tiene la mitad de los puntos necesarios para poder estar en el próximo campeonato de España. ¡Enhorabuena, Rafael! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!